Bueno, yo aquí ya me estoy enlistando para irme ya para Estados Unidos y de pasada me pasé aquí a un cevichón ceviche es el chino, se llama aquí en Salguero, si es Salguero, aquí veo aquí en Salguero Guerrero voy a llevar uno de un litro y a ver si me lo acabo en el camino aquí están preparando aquí el ceviche y la muchacha ya me sacó la risa dice que soy vido, casado, divorciado y le dice que la maté y estamos preparando unos pilingues de puerquito aquí con los vecinos que mataron un cuche aquí andamos meleándole aquí ¿qué dicen ustedes? ¿qué quieres comer? estos son llamados pilingues que se hacen con el cuero del puerco pero antes de que se dore porque si se dore es chicharrón y ya que le pusimos ahí te faltó oregano, gallo te faltó oregano te faltó oregano y el laurel el primo Robben aquí estamos con mi padre Pinocho que debes ver nuestro YouTube y ver tu vlogs mira, en el sur de Florida no me hagan, baby en el sur de Florida estamos aquí en el bejujo aquí andamos en el bejujo vienen de Florida y dicen que lo va a hacer no, yo no voy a ver yo no voy a ver dicen que hay oregano no hay adentro no lo saben así puedes como para cuidarte el puerco ahora sí, Ren te la anda rifando con tu tío si puedes un taco de carnitas no de pilingues su cebollita aguacate salsita tortillitas hechas a mano y el juguito bien rico de limón con chiles en vinagre a ver, chismográficos aquí andamos una rica botana una rica botana carnitas estilo guerrero no, estilo bejujos bejujos ya estamos en bejujos no dicen pues que hijos de tigre pintito a ver si aprendiste algo mira y antes René dice que él era el que les iba a hacer dice aquí el vecino que él antes era rico porque vendía mil pesos de tax en una hora dice pero es cuántos años era era millonario antes había hablado de millones valía menos la moneda también agarré y compré una tortillera aquí con el señor y ya me está envolviendo una olla para el chile de puerco para el chile de qué para el puerco guachas que mañata o no qué más tienes tú como pulpas así como de estas como de chile llevo estas llevo estas llevo estas llevo estas a ver no pero paletas no porque se me caen los dientes es como mango de pulpa pulpa de mango pulpa de mango pero no es paleta no también están esos que son bien un surtido ¿te gustan? ¿te gustan? yo trago todo ¿te respondes todo? sí a ver voy a llevar un surtido de estos también que masaje ¿tú son los tarugos? no estos son buraninos los tarugos son unas las infiltraciones de los tarugos ¿cuál es el bueno? ¿este o este? el que no tiene es ese ¿es ese? no es ese ¿y este para qué es? se utilizan para las enchiladas a veces para las botanas para todo ¿verdad? ¿y cómo me voy a llevar unos de estos? unos de estos ahorita a ver ¿qué más? ya no hay de estos como de pulpa voy a llevarme este y tal vez me llevo un este si es este ¿verdad? o este este o este este voy a llevar este porque uno es de fresa el de fresa está bueno ¿y cuál es el original? el original está así este es el de fresa ¿y no lo vas a probar? ¿cuánto es el total? de estos dos no, de estos de estos de estos son de los 90 ¿para qué patrocinan? ah, sí ¿para qué patrocinan? ¿por qué? aquí la tienes aquí de mi prima no, era de mi primo y yo a ver este ¿este? sí, este lo voy a dejar aquí me bajé para el 8 aquí nomás a ver voy a agarrar algo de chucherías porque ya vamos a tener un camino largo ya me descansado si apenas llevamos una hora y media de camino vamos aquí adelantito de temas en el crucero de de Valle de Bravo hay que montar unos tacos bien buenos este aquí voy con este un muchacho que se acaba de lanzar este en la paquetería a los viajes ya va a empezar a hacer eso ojalá le guste ¿verdad? y que siga haciéndolo ahí luego a ver si les doy información porque me imagino que hay mucha gente que quiere llevar y traer cosas pues yo creo que él va a estar disponible Pifín también ahí está pero cuando no pueda uno háblenle al otro y ahí están para ayudarse no podía faltar que me tomara un cafecito o que me voy a tomar un café con mi amigo ya por estos lindos y bellos cerros de Saltillo aquí andamos ya casi llegando por este por Monterrey la neblina está bien frío y yo vengo en pura playerita ahorita me voy a poner un suéter miren que bonitos cerros miren para allá nada más nada más miren belleza natural aquí estamos me le pegué aquí a mi mi primo de esa troca aquí estamos bien desvelados ya aquí ya vamos aquí este en Nuevo Laredo aquí cruzando y ya el puentecito aquí siempre hay ninx cantando ahora no me tope a ni uno verdad aquí ya vamos ya casi ya ya uno ya se siente casi ya en Estados Unidos aquí ya fue un largo viaje quitamos data llevamos más de 17 horas no si no todavía no no a las 3 salimos ay pues es que pasamos a Tejupir queríamos agarrar tacos fuimos a los mandales anduvimos dando vueltas y ahorita ya venimos aquí gracias a Dios bueno por lo pronto ahorita no no hay mucha gente como otras veces hay veces que me ha tocado estar aquí y apenas fuéramos allá atrás también pasamos a este a McDonald's y agarramos una este macchiquens no una macchiquen y yo y unas chiquenagas es que ya extrañaba este comer aquí un poquito de grasa está frío aquí nos paramos a descansar un ratito está bien frío no está yendo bien no está yendo bien hasta ahorita lo bueno es que ya vamos para atrás a trabajar ahora sí para otra vez luego viajar otra vez ya gracias a Dios he ido aquí a la casa está bien frío y me dejaron afuera ay no a ver qué pasa miren aquí ya llegué a ver qué dice Arley le traje una este una olla de barro traje dulces y unas sabritas buenas y una tortillera me la caló una tía ya me traje unos talaros que yo tenía ahí guardados en mi casa y con el que me vine me dio esto es es alguien que se va a empezar a dedicar la paquetería de ahí de mismos vejucos y ahí está nomás para que vean Estado de México y Guerrero se juntó con mi prima mi prima y este y dice que va a empezar a hacer esto le digo que le eche ganas y que sea nomás que no mienta que quede bien si me entienden que este que ponga una fecha y esa fecha se vaya y que y que trate pues de ser lo más puntual que se pueda para que pues la gente quiera seguir con él a mí me trató bien yo me vine bien estoy bien venía bien acompañado ahí veníamos pura gente conocida ay que frío tengo gracias a Dios todo salió bien a ver si ya llegan estos en vez de que me reciban no carnalito ya llegaste no nada de eso pero no mandado a ver si si me traen de comer si quiera vengo harta de hambre me invitó a comer el muchacho pero le dije que no yo ya quiero llegar aquí ya tengo los pies muy entumidos ya nos echamos tardamos mucho ahí en Austin porque estábamos entregando paquetería y y luego ahí en Hueco también nos paramos a entregar más paquetería y y la gente pues a veces no es muy puntual y tardaron como dos horas extras no pues así como y luego este frío ya son y allá estaba como cayendo agüita como se dice como agüita pues como brisa pues y no estaba bien frío y luego la brisa como que te enfermas a ver si no me enfermo si llegan los reyes si los que a ti les compraste no aquí están los reyes mira mira si llegaban los reyes más aquí está mira bien limpiecito ah el refrigerador si y la lavadora también llegó también llegan las lavadoras pero una no sirve ya no dijo el vato que la que si no servía le dijéramos si la iba a cambiar la mera lavadora no es carly luego se ve cuando te quieren recibir pues no jitomate no me gusta nunca me ha gustado no no quieres aguacate si aguacate si no ahora si ya aparece comida ya aparece casa ya aparece casa sin tortilla ay si mira el video lo que te dijo esta de ella no 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 es que ella como es dice que es tu ma si por medio dice ahora me preguntaban donde esta la pelona si ay no bueno al menos se ve bien ya está aquí esta bonito ya se ve bien y huichu trabajando en que estaba en el cocinero es cocinero ala si se acabó el trabajo hey Aldair que te trajeron los reyes pues nada nada porque estos se cobran de la tienda no todavía vienen en el camino mi hijo eso quien te lo dio Aldair navidad no santa claus no 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 bueno pues aquí llegando al menos ya tenían comida ahí al menos si a poco si te recibieron ahí en México un poquito mejor creo en serio llegamos aquí a Dallas aquí andamos con el veneno y pues llegué anoche y hoy amaneció y me vine aquí a comer algo vine con Pifín me vine con Benny a ver Pifín aquí andamos a ver no sale ahí está mira el pirata mira y el ve ay y así es como vamos a acabar este video estén en un excelente día tarde o noche bye y y y y y y y Gracias.